10.5 10.50 minutos, 10.50 minutos está Wilson Pérez aquí en la línea telefónica Wilson, ¿cómo tú estás? El reportero estrella va a hablar de la muerte de Franco Badeal Wilson, pero aquí dicen que tú estabas en la boda ¿En la boda? Me dijeron eso, no sé ¿Tú estabas ahí? Claro que sí, pero quiero que te pongas la mano ¡Claro que sí! Por supuesto, ¿no es verdad? Por supuesto, por supuesto, claro ¿Y en calidad en qué huevos? Siempre presentes en los grandes eventos ¡Oh Dios! Pero tú estabas en calidad de periodista en calidad de amigo de la familia invitado Estaba ahí Lo importante es que estábamos ahí Wilson Wilson, pero cuenta pero cuenta cuenta lo que tuviste, Wilson habla de la boda Fue una boda muy interesante la familia presidencial es una familia que irradia mucho amor mucho cariño mucha ternura pero sobre todo mucha sinceridad y mucha honestidad ¿Tú estuviste en la catedral y en la recepción en el country? No, solo estuve en la catedral Ah, ok ¿Tú estuviste en la catedral? ¿Comenzó a tiempo? Sí Claro que sí ¿Viste algunas lagrimitas? La primicia Vámonos con la primicia Ok Vámonos con la primicia Sí Primicia Bueno Son asuntos de Estado y hay que manejarlo como está Vamos adelante Wilson ¿Desde qué se trazo? Vamos adelante con la primicia Vamos con la primicia No, es que Amaury salió al baño Primicia El sol de la mañana Primicia Primicia Adelante Adelante Wilson El tesorero nacional Alberto Perdomo acaba de anunciar hace unos momentos que se inició ya el pago la regalía para cual o el sueldo 3 a todos los servidores Ya iniciaron Como lo dispuso el presidente Danilo Medina Dijo que hoy se iniciará a partir de estos momentos con los empleados pensionados que serán los primeros en cobrar y que este monto se generará de 12.400 millones de pesos a 13.000 millones de pesos Dijo que a partir del día de mañana será gradualmente y irán cobrando los demás servidores públicos hasta el lunes de la semana que viene cuando piensan concluir dicho proceso Dijo que le deseaba una feliz navidad al pueblo dominicano y que el presidente Danilo Medina cumplió tal como lo ha establecido que en la primera semana del mes de diciembre se iba a empezar a recibir el salario 13 tal como él lo ordenó Bueno pues muchas gracias Wilson muchas gracias Gracias Wilson Adelante Adelante Gracias Buenos días Adelante Mario Encarnación por favor Adelante ¿Cómo te escuchas Julio? ¿Cómo te escuchas Julio? ¿Se escucha? Mira Se escucha mal Mario Se escucha mal Mario se está escuchando mal escúzame Llama de nuevo Señora Muy mal Muy mal ¿Por qué ustedes no hablan de la muerte de Franco Mario? Nadie habla de la muerte de Franco Llama de nuevo Mario Escúzame Mario Es que se oye insoportable Llama de nuevo A veces se escucha mejor La familia Sí Es un indicador de la institucionalidad del país Es noticia de último minuto y primera página el sueldo 13 Que lo están entregando Se está entregando Es uno de los pocos países del mundo que hace eso Julio La familia de Claudio Camaño está demandando por 100 millones de pesos a las clínicas Clínica Abreu Cedimad Aguas Vivas Y la otra Ahí era que iba el asunto Y UCE Ahí era que iba Ahí es que iba el asunto Negación Ya le informe totalmente desfavorable Etcétera Pero nada Yo lo que sé es que Claudio Camaño Negligencia Arriesgó su vida por nosotros y nosotros le pagamos dejándolo morir No, no, no Eso sí yo sé A Claudio Camaño nadie lo dejó morir Eso sí yo sé A Claudio nadie lo dejó morir Eso sí yo sé Buenos días Adelante Primero le mataron un hijo Buenos días Primero le mataron un hijo La inseguridad Sí Buenos días Después mira cómo le pagaron a él Sí, la línea internacional Adelante Buenos días Adelante No se escucha Bueno, no se escucha aquí Buenos días Adelante Sí Hello, buenos días Sí Saludos para todos Franklin Concepción Adelante Franklin Don Julio La semana pasada estuvieron reunidos las autoridades de Quorum Ingeniería SRL Sí Esta es la compañía que está reconstruyendo la carretera principal del distrito municipal de Chirino Sí Y le informaron al cura párroco René Montesil de aquí de Chirino que no había un feo para esta carretera En la reunión participaron el presidente de la asociación de Junta de Vecinos la directora de la Junta Municipal Yomayri Concepción y el cura párroco de la iglesia de Chirino René Montesil Por otro lado, Julio queremos hacerle un llamado a Indupalma Dominicana Esta gente se establecieron aquí en los años 80, Julio y no han hecho absolutamente nada por nuestra comunidad Yo quisiera que usted vea ¿Usted recuerda que el presidente autorizó La reconstrucción La reconstrucción de todos los caminos vecinales y ya están por donde ellos transitan están totalmente todos destruidos y ellos tienen que ayudar con nosotros aquí Muchas gracias Gracias a ti Buenos días La Lina Internacional Buenos días Buen día, Julio ¿Cómo está? Muy bien, adelante Mira, Julio una cosita muy, muy breve ¿Desde dónde habla usted? ¿Desde dónde? Desde Hartford, Connecticut yo siempre llamo Adelante Mira, los otros días yo vi la fotocrónica de Franklin Guerrero yo no sé si usted ve la vengua de educación de Estados Unidos investigación y desarrollo que no se enseñe lenguaje de programación de educación de informática en las escuelas ese sí es un problema Julio, escriben que aún no han logrado repatriar el cadáver de la Dominicana Maribel Sí, me estaba llamando el esposo de ella ellos tienen problemas para poder hacer esto por razones económicas quieren ver cómo el gobierno les auxilia así es para poder repatriar el cadáver la gente de Dollhouse se están quejando ¿por qué? ¿por qué? bueno, porque ellos dicen que por qué nada más ellos y aquí hay como 500 negocios buenos días adelante buenos días que a ellos nada más que quién es que quiere su clientela la participación es importante que quién es que quiere su clientela adelante buen día sí adelante, adelante sí, feliz inicio de semana para todos gracias igual para ti hermano y gracias por llamar a nuestro programa ¿desde dónde? oye, yo quería de New Jersey adelante viene a New Jersey sí este yo quería hace un tiempo estuve en New Jersey en Jersey City una ciudad maravillosa sí, sí, sí claro yo vivo en Paris oh, qué bien ah, en Paris ok hace un tiempo la superintendencia de banco hizo una como especie de un reconocimiento al merengue dominicano con grandes figuras del merengue entonces yo pienso que ahora es más propicia la ocasión cada reconocimiento que nos ha dado la UNESCO de declarar el merengue de patrimonio de la humanidad material así yo pienso que en lugar del gobierno a pagar el diciembre como lo ha hecho debería no sé si a través del Ministerio de Cultura propiciar como especie de un de una como de un gran recibimiento de esa declaración no, oye líder oye lo que pasa oye esto mira la UNESCO puede premiar lo que quiera eso puede tener un valor turístico ahora si no hacen merengue electrónico del siglo XXI los jóvenes no lo van a consumir porque el merengue que nosotros estamos saludando el premio es del siglo XIX y XX entonces para que eso sea competitivo otra vez tienen que venir una generación que haga merengue electrónico merengue urbano que son los códigos que los nativos digitales consumen pero mientras tanto él se lo va a consumir tú no, no ese se va a mantener por siempre y se va a consumir mucho y el otro va a ir en un proceso que todavía falta mucho que es lo que está haciendo el merengue de Omega el tipo de género de merengue que hace Omega es el merengue que los jóvenes pueden consumir un merengue electrónico el que hizo Shakira con el Cata es el merengue que hay que promover merengue del siglo XXI hay que promoverlo todos porque eso es una modalidad de merengue pero ese lo va a consumir tú no, todo todo ese era mal todo pregúntale Antonio para allá que sabe de esa vaina lo que yo estoy hablando si queremos buscar consumidores clientes la luz tiene razón es que si no no yo no estoy diciendo que es una modalidad de merengue no es que nada más hay que hacer eso hay que hacer todo yo estoy diciendo que para poder volver a hacer el merengue competitivo hay que hacer un merengue del siglo XXI pero se está haciendo si no hacen merengue en el siglo XXI los jóvenes del siglo XXI no lo van a consumir y Franco Badía no van a hablar ustedes de Franco Badía los que eran amigos de él y que entre los mejores vestidos estaba el de Lina García ese lindo quien le hizo ese vestido a Lina García pero en la boda ¿a quién? la hija de Felipe la hija de Felipe la hija de Felipe la hija de Felipe la hija de Felipe